Nunca me enseñarás lo que escribes ahí, ¿verdad? Quizás. Algún día. ¿No quieres ver quién es? Ya sé quién es. Es Steph. Organizan una fiesta de fin de año. Vaya. ¿Y quieres ir? No. No quiero dejarte aquí sola. No me quedaría sola. Iría contigo. Perdona, es que pensaba que después de lo ocurrido querrías quedarte. No me da miedo. Además, si me estalla en la cara, el año que viene nos quedaremos en casa. Aquí ha venido ese beso. Me ha encantado, como has dicho, el año que viene. ¿Diga? Tessa, ¿por qué no estás en la oficina? Es que creía que... Era broma. Feliz año nuevo. Vaya. Menudo susto. Iré al grano. Hemos apostado por el manuscrito que recomendaste. Y hoy se ha vendido. En una emocionante puja. Caramba, qué... qué... qué maravilla. Oye, queremos contratar a alguien que coordine las propuestas digitales en Seattle, pero eres mejor que todos los candidatos. Me ocuparía de tu matrícula, comida, alojamiento y traslado. Por supuesto, Hardin puede ir contigo. Vaya, eso... eso suena fantástico. ¿Puede darme tiempo para que lo piense, por favor? Por supuesto. Solo quería compartir la buena noticia. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, señor. Hola. ¿Estabas hablando conmigo? No. ¿Por qué tardas tanto? Porque soy una mujer. Y ahora, por favor, espérame fuera. Mis disculpas. Gracias. ¡Mierda! Tranquilo. Perdona, perdona. Oh, vaya. Te echábamos de menos. Hacemos las paces. Es agua pasada. Chicos, ¿queréis jugar a esto? Sí, jugar por mí. Adelante. Yo te miro. Me gusta mirar. Sí, doy fe. Venga, pues. ¿Sabes lo que haces, verdad? No tengo ni idea. Fabuloso. Venga. Tessa. ¿Qué era eso? Vodka sour de cereza. Mola. Es divertido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! Bebe, torra. ¡Este juego es guay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cesa! ¡Qué mierda! ¡Qué mal! ¡Yo soy malísima! Jamie, hola. ¿Eres tú? Hola. ¿Podemos hablar arriba? Tú primero.